Este fin de semana llega una nueva serie original a Netflix, que es Jupiter's Legacy. Es una serie que yo tenía bastante curiosidad por ver, porque bueno, son superhéroes, hay actores que me llaman la atención, así que eso yo lo estaba dando todo. Pero bueno, he visto el arranque de la serie y... y bueno... En fin, que os voy a dar mis primeras impresiones sin spoilers, así que nada, empezamos. ¡Hola a todos! Mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho, toca hablar de Jupiter's Legacy. Y bueno... bueno... ¿Qué os voy a decir de esta serie? Como os he dicho, tenía muchísimas ganas y seguramente esas muchísimas ganas sean lo que ha hecho que yo esté viendo la serie y me esté aburriendo como una ostra, tengo que decirlo. Y yo lo lamento muchísimo, sé que hay mucha gente trabajando en estas producciones, sé que son muchos puestos de trabajo, muchas ganas por hacer las cosas, que lo disfrutan muchísimo, pero yo personalmente, a mí, esta serie me ha dejado frío no lo siguiente. Y me da muchísima pena porque es una serie de superhéroes, tiene ese elemento que a mí me llama muchísimo la atención, superhéroes, poderes especiales, escenas de acción. Que bueno, que tampoco es que les pida muchísimo a este tipo de producciones, pero la verdad es que me ha parecido bastante bla. La serie está creada por Stephen S. The Night, que bueno, es el creador de Spartacus, por ejemplo, y también ha sido el director de Pacific Rim 2, que creo recordar que era Pacific Rim Insurrection. La serie está capitanada por Josh Duhamel, que la verdad es que eso, tenía ganas de verle, porque es un actor que bueno, me lo paso bien con él, creo que es muy simpático, creo que tiene muchísima carisma. Pero la verdad, eso es que en esta serie me ha dejado muy frío. Quizás sea el maquillaje ese que le han puesto para envejecerle, que la barba es, por favor, escutrísima. Pero bueno, ¿de qué va esta serie? Nos vamos a 1900, bueno, a la década de 1930, en la que pues un grupo de personas consiguen poderes y se convierten en los primeros superhéroes. Luego da un salto a la actualidad y vemos pues como los hijos de estos tienen que coger como un poco el testigo, ¿no? Y a ver si están preparados, si no están preparados, cuáles son sus principios, si han aprendido a usar sus poderes y si han aprendido, pues vamos a decir, a jugar, a hacer las batallas en grupo o cada uno va a su bola. Y tengo que decir que la premisa me gusta, ¿vale? Quiero ver como esa dinámica entre los adultos y los más jóvenes. Pero tengo que decir que a mí me ha parecido como muy fallido. Me ha parecido como si estuviese viendo, no sé, Dinastía, quiero decir. Y disfruto de la serie Dinastía, creo que es una serie muy mamarracha. Pero esto no era Dinastía, esto era una serie de superhéroes en las que nos iban a enseñar el testigo, cómo dan el testigo a sus hijos y al final me ha parecido como riñas familiares. Y es una cosa que a mí especialmente no me ha llamado la atención. De hecho, me ha parecido muchísimo más interesante la década de 1930 en la que todavía no tenían poderes. Creo que esas escenas me han parecido bastante más llamativas que todo lo que ocurre en la actualidad. Me ha dejado eso, me ha dejado frío. Creo que quiere ser como un The Umbrella Academy y lamentablemente no llega The Umbrella Academy. Yo disfruté muchísimo de la primera temporada de The Umbrella Academy. Todavía no he visto la segunda, a ver si me la veo pronto. Y esta serie la verdad es que se queda muy, muy, muy por debajo. Quizá según vayan pasando los episodios mejore. Ya os lo dije, por ejemplo, en los irregulares que os dejo aquí arriba. Bueno, que ya han cancelado, ya han anunciado su cancelación. Que, bueno, a mí no me emocionó los primeros episodios. Luego había gente que me decía que mejoraba. Quizá también sea el caso de Jupiter's Legacy. Pero a mí, de verdad, que los primeros episodios me han dejado muy frío. Me han dejado muy indiferente. De hecho, me estaba aburriendo, según estaba viendo los episodios. Y creo que en una serie de acción con superhéroes, creo que no pueden permitirse que yo me esté aburriendo. Que no, no puede pasar. Y es algo que me ocurría desde el principio. Es como un menjunje entre eso. De Umbrella, Academy, incluso Superman y Lois, la nueva serie de CW. Creo que tienen una mezcla ahí de ingredientes. Y no logra funcionar nada bien. Se queda como en un limbo entre una serie de superhéroes de la CW, ¿vale? Que son como un poco más blancas. Y luego The Voice, ¿vale? No llega a ser The Voice. No llega a ser una serie de la CW. Se queda como en un terreno en el medio. Y es como que a mí no me ha funcionado. No sé lo que os parecerá a vosotros. Igual vosotros veis los primeros episodios y os encantan. Pero a mí me da la sensación de que es una serie muy artificial. Algo que desde luego a mí ha hecho que no me meta dentro de la historia. Y me da pena. Porque eso, siempre intento sacar algo positivo de todas las producciones. Aunque no me gusten, siempre intento destacar algo. Pero en esta serie, de verdad, que no me ha llamado nada especialmente la atención. Los efectos especiales tampoco me han parecido brutales. De hecho, hay una escena que están como en un campo, en una pradera. Y están luchando. Y es como no funciona esta escena absolutamente para nada. Falta de ritmo. No te presentan todos los personajes. Aparecen de repente un montón de personas que no sabes quiénes son. No sé. Es como un pequeño caos. Lo dicho, igual va mejorando según vayan pasando los episodios. Pero a mí, desde luego, mi primera impresión es que me ha dejado muy frío. Y eso, me da muchísima pena. Pero es lo que hay. Y tenía eso. Tenía muchísimas ganas de verla. Era una de mis series de mayo. Y la verdad es que ha sido una pequeña, por no decir, una gran decepción. Así que nada, se estrena este viernes. Este viernes 7 de mayo. Así que eso, cuando veáis el primer episodio, los primeros episodios. Os podéis pasar por aquí para decirme aquí abajo en comentarios qué os ha parecido. Y también nos ha dejado fríos, si os ha gustado. Porque esto es como todo. Cada uno tenemos nuestros gustos, nuestras expectativas puestas en una producción. Quizá a vosotros os parezca súper entretenida, súper interesante. Así que me encantará leeros aquí abajo. Y nada, lo dicho, como siempre, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo. Y le deis a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Subo vídeos todos los días. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. 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 Adiós.